¡Sanploneses! ¡Viva San Fermín! 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 3 de enero, 4 de enero ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¡Tres! Está bueno. ¡Tres! ¿Cuántos son? El final... ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Date más! ¡Má! ¡Entiendate! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Gracias! 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 Y el periódico es para pegarle al toro en un morro. ¡Gracias! 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 ¡Se caen al toro! ¡Te coge! Dale en mamá ¡Suscríbete! Enisa la corrida. Dale a un gorro. Se patina. Se patina. ¡Suscríbete! 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 ¡Aporeo! 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 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín. ¡Gracias!